Buenas noches hermanos, vamos a iniciar este Santo Rosario persignándonos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y decimos, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. El día de hoy contemplamos los misterios dolorosos que nos recuerdan todo lo que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. El primer misterio doloroso contemplamos El Señor en el huerto de Getsemaní en oración. En este misterio podemos contemplar que nuestro Señor, antes de iniciar su pasión, oró. Oraba constantemente, en todo momento, para elegir a sus discípulos, para iniciar su pasión, en todo momento, Jesús oraba. Ese es el ejemplo que nosotros seguimos y dice el Evangelio, oraba repitiendo las mismas palabras. En este misterio vamos a pedir por todo el personal de salud, enfermeros y médicos, personal de limpieza, por la salud de Enma Medina, de la Isidro y Pamela Melo, por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por nuestros hermanos del Rosario, por el Retiro Nueva Vida, para que Dios siga abriendo las puertas y los corazones, por la protección de todos los servidores y retiristas, por todos los sacerdotes y religiosas, sobre todo por el Padre Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Edgar Blancas, por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Y te suplicamos, Señor, por la recuperación de la hermana Emiliana Aguilar, cubre, Señor, con tu sangre preciosa, a esta mujer, a esta hija tuya, y permite que regrese a los brazos de su familia. Pedimos también por quienes han fallecido en estos últimos meses, por el consuelo y fortaleza de quienes han perdido un ser querido, y por el eterno descanso de Luis Falla. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara nos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio, contemplamos, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue duramente azotado por nosotros, pero Él soportó cada golpe, cada látigo, cada herida, por amor a nosotros. Jesús nos ama, Dios nos ama. En este misterio, vamos a pedir, por todos los enfermos del Perú y el mundo, sobre todo, Señor, aquellos que padecen de cáncer, dale paz a su corazón, Señor, dale paciencia, dales mucha fe, por todas las personas de la tercera edad, y por la salud de Santas Guaynates, Lucía Párraga, Florencio Isidro, Yolanda Colonio, Lucía Prando, Ángel Quijaga, Félix y Doris Lagos, Socorro Mechato, Juana Vilches, Antonia López, María Iteo, Julio Idina, Rosalía Uigladis, por todas las embarazadas, sobre todo, Ivón García y Keiri Márquez, por todos los que rezamos el rosario, y nuestras familias, por la protección de Telvina López y sus hijos, y la conversión de su pareja. Arroguemos al Señor, Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las almas necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. El siguiente misterio, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor. En este misterio, vamos a meditar como nuestro Señor Jesucristo soportó también duras humillaciones, el despojo de sus vestiduras, la coronación de espinas. Y para nosotros, que muchos somos orgullosos, soberbios, Jesús es un ejemplo de humildad. Lavó los pies de sus discípulos para enseñarnos que los últimos serán los primeros. Los más humildes son más grandes en el reino de Dios. En este misterio, vamos a dar gracias a nuestro Señor porque escucha nuestras oraciones y por el parto de Ivonne García y por la salud de ella y de su bebé. Gracias, Señor. Por la salud de Eva Contreras, por la salud de Isaías Jiménez, te damos gracias, Señor, también por la vida, por la familia, por el trabajo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das día a día. Te pedimos protección, Señor. Sobre todo, libéranos del miedo, Señor. Nosotros, hijos tuyos, debemos caminar con la seguridad de que Tú nos tomas de la mano y estás a nuestro lado. Te pedimos misericordia, Señor. Termina con esta pandemia que tanto dolor está causando, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Te pedimos también, Señor, fortaleza para todo el personal de salud. Que el Espíritu Santo entre en sus corazones y les ayude a permanecer firmes en esa vocación tan hermosa que han elegido. Y te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y los pecados de nuestra familia. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestro proceso de conversión. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos, Señor, por la conversión de toda nuestra familia, sobre todo aquellos que no te conocen o que están atados a algún vicio, Señor, al vicio de la infidelidad, de las drogas, del alcohol. Alguna atadura, Señor, ayúdales a romper. Por la conversión de nuestras autoridades, de quienes persiguen a la iglesia y quienes promueven el aborto. Por el fin de esta pandemia, Señor. Por el fin del aborto, Señor, que tantas muertes ha ocasionado. Ten misericordia de la humanidad que ha sido tan indiferente con el genocidio de aquellos inocentes. Por el fin del comunismo, Señor, para que se termine este odio en el mundo. Por todas las intenciones que se ponen en este rosario. Por todas las almas del purgatorio. Por la conversión de Nancy López y Leonardo Villaverde, Silvana Andrizo y Camila, Benito Lagos y el pronto matrimonio de la familia alcalde Auris. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También te pedimos por el descanso eterno de Fortunata Raimundo. Dale, Señor, el descanso eterno que brille para ella la luz perpetua. Y con fe y amor te pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hacia tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Mario Mariños, Teresa Hualpa, te pedimos una vez más, Señor, misericordia por nosotros, que hemos pecado, que te hemos fallado, que no te seguimos, que no te damos atención. Ten misericordia, Señor, de nosotros y ayúdanos a superar nuestras dificultades. Te suplicamos también por la salud de Lucía Párraga, dale, Señor, fortaleza espiritual y corporal, por la salud de Francisco, por la salud y protección del hijo de Dominga Curacachi, por la salud de Gregorio Mariños y Juliana Mariños, por su salud espiritual y por su salud corporal. Libera a los, Señor, de cualquier atadura que no les permite, Señor, abrir sus ojos al amor de los amores. Por la salud y protección de Doris, Dino, Wilber, Benito Lagos, Pedro López y Henry Yauli. Cuida, Señor, a cada uno de los integrantes de la familia de Janet Lagos, sobre todo aquellos que tienen que salir a trabajar, Señor. También cuida de todos nuestros familiares que salen día a día, Señor, a ganarse un pan para la casa. También te pedimos por la salud de Felipe de la Cruz para que le des fortaleza. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te suplicamos también, Señor, por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo. Libéralos del miedo, Señor. Libéralos de la tristeza. Sobre todo te pedimos por la salud de la hermana Emiliana Aguilar, de la familia Vega Badajos, Ana Santiago, Jacqueline Flores. Te damos gracias, Señor, porque nos has ayudado durante este tiempo de pandemia. Has fortalecido nuestra fe, Señor. Síguenos ayudando para que ante la adversidad, la enfermedad, pongamos nuestra confianza en Ti. Y te pedimos, Señor, que cuides a todos los que se están vacunando. Por todo ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. Jesús es crucificado y muere en la cruz. En este misterio podemos meditar que nuestro Señor entregó hasta la última gota de su sangre, entregó su vida por nosotros, por amor y por salvarnos de la muerte, por salvarnos del pecado, de la esclavitud que nos genera el pecado. En este misterio vamos a pedir por la salud de Gilda Zacarías, por la salud y protección del hijo de Helga Flores, por la conversión de la familia de Juana Mariños, por el eterno descanso de Efraín Casapuma, dale Señor el descanso eterno que brille para él la luz perpetua, por la salud y protección de Mayeli Castillo y su familia, por la salud de Walter de Ñaupa, la salud de Gumercindo Medina y Domití Lafarge, por la recuperación de Juan Andrés de la Cruz, por la protección y la salud de Félix Lucy y Emily Maigua, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te vamos a pedir por la salud, recuperación y fortaleza de Jacqueline Flores y Anita Santiago, ayúdalas, Señor, a recuperarse pronto. Libéralos, Señor, del miedo y de la tristeza. Pedimos por la protección de todos nuestros seres queridos, por nuestra fe, Señor, para que siga creciendo con la oración, con la lectura de la palabra, por nuestra salud, Señor, para que tu sangre preciosa nos cubra a nosotros, a nuestros seres queridos. Por nuestra conversión, Señor, para darte el lugar que te corresponde en nuestra vida, el primer lugar en nuestra vida. Por nuestro trabajo, para que tu divina providencia no nos abandone, Señor, pero también que nos enseñe a ser generosos con quien más necesita. Te pedimos, Señor, por el fin de esta pandemia, ayúdanos, Señor, a tener paz, tranquilidad en nuestro corazón y te suplicamos que tengas misericordia de la humanidad. Por todo ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo, y decimos, con fe, con amor, Dios te salve. Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. He, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Dios te salve, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer las letanías a nuestra Señora, con fe, con amor, dedicándole estas letanías como una muestra de amor, de respeto y de agradecimiento por todo lo que ella intercede por nosotros. Y decimos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre y Virgen, ruega por nosotros. Madre Santa, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudente, ruega por nosotros. Virgen Digna de Respeto, ruega por nosotros. Virgen poderosa Virgen acogedora Virgen fiel Ideal de santidad Morada de la sabiduría Causa de nuestra alegría Templo del Espíritu Santo Honor de los pueblos Modelo de entrega a Dios Rosa escogida Fuerte como la Torre de David Hermosa como la Torre de Marfil Casa de oro Arca de la Nueva Alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los que viven su fe Reina de los que se conservan castos Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina subida al cielo Reina del santo rosario Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada siempre Virgen María Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Ángel de mi guarda Dulce compañía No me desampares Ni en noche ni en día No me dejes solo que me perderías Si me dejas solo el demonio me tentaría Amén Ángeles de las Arcángel San Rafael Tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes Te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero Arcángel San Miguel Sé nuestro amparo Defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio Y venimos a ti Dios mío suplicantes Para que tú lo mantengas bajo tu imperio y tu príncipe la milicia celestial Arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes madre mía Amén Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Damos gracias a Dios por este momento de paz y de oración que nos regala Gracias por la vida y sobre todo gracias por el amor que nos tiene Y gracias a ustedes hermanos por su compañía noche a noche, por su perseverancia en la oración Dios los siga fortaleciendo para que sigan perseverando con nosotros en el rezo En un rezo tan importante como el rosario porque es un arma poderosa El rosario es un arma poderosa contra el pecado, contra la tristeza y ayuda bastante en la enfermedad Bueno, quería también decirles que ante cualquier noticia que salga Nosotros no debemos de perder nuestros ojos al cielo, nuestros ojos, nuestra confianza a Dios Les voy a contar dos testimonios así chiquititos de mi niñez Cuando tenía más o menos unos 5 años yo me caí de un segundo piso por jugar Estar jugando me caí de un segundo piso al primer piso Y bueno, sí me llevaron al hospital para que me hagan unos exámenes Pero no me había roto nada, no me había hecho prácticamente nada Sin embargo, bueno yo he sido abogada mucho tiempo de empresas de transporte Y en una de las empresas hubo un accidente muy triste Porque falleció un niñito de 10 años Estaba intentando subir a uno de los buses y se cayó del primer escalón Y cayéndose del primer escalón se golpeó la cabeza y falleció Y hay una gran diferencia, yo me caigo de un segundo piso Que se supone que es más alto Y este niño se cae del primer escalón y fallece Cuando ya tenía 15 años Me atropella el chosicano A toda velocidad, me hace volar todavía Yo recuerdo mucho que estos chosicanos Pues yo creo que ustedes conocen Cuando les digo los chosicanos Pues sabemos que son carros que corren bastante E intentando ganarse pasajeros Uno de ellos agarra y me atropella Y me hace volar Igual tampoco ningún hueso roto No había mayor lesión que golpes Sí tenía golpes, pero no había ningún hueso roto Igual en el ejercicio de mi profesión Pude también conocer el caso de una señora El bus se había llenado Ella intentó subir en el bus Que ya la parte de atrás estaba lleno Y cuando el carro arranca se cae Se cae de lo que está colgada Y fallece también la señora ¿Qué quiero decirles con esto? Que nuestra vida depende de Dios, hermanos Nuestra vida depende de Dios No vamos a estar en este mundo un día más Ni un día menos de lo que ya está dispuesto Nuestra vida es de Dios Y también nuestra salud depende de Dios Cuando nosotros enfermemos Debemos poner nuestra confianza a Dios Hay un texto muy importante En Eclesiástico Eclesiástico Ahorita se los busco que lo tengo aquí Eclesiástico 38 del 1 Un momentito Me permiten que ahorita lo encuentro Aquí está Eclesiástico Sí Es Eclesiástico 38 del 1 al 12 Del 1 al 8 No, del 1 al 12 Eclesiástico 38 del 1 al 12 Entonces Es importante que nosotros Sepamos cómo actuar ante la enfermedad El miedo no es el camino Porque el miedo baja tus defensas El miedo no es el camino Para alguien que está pasando Por una enfermedad Lo contrario es La fe en Dios Muy bien Estoy pasando una enfermedad Vayamos a pasar esta enfermedad Con nuestra confianza en Dios A veces la enfermedad Sirve para nuestra purificación Y muchas veces He visto que la enfermedad Sirve para acercarnos a Dios Y si eso es así Bendita enfermedad Que te lleva a los pies del Señor En el caso Mi enfermedad Mi depresión Me llevó a los pies del Señor Pero nosotros Tenemos que tener Nuestra confianza Puesta en Dios Él sabe El día Y la hora En que nosotros vamos a partir Antiguamente Los viejitos Que decían Nadie se muere En su víspera Esta pandemia Lo ha demostrado Decían que Todas las personas De edad Que les daba el COVID Se morían Una señora de 104 años Superando el COVID Varios ancianos Superando el COVID Incluso yo he visto Personas adultas Recuperarse del COVID Y sus hijos no O sea Los ancianos salir De este cuadro de COVID Y los hijos no Porque nuevamente Hermanos La vida depende de Dios No depende del dinero Ni de la clínica Ni del tratamiento Depende de Dios No digo que no se cuiden Lógicamente En obediencia Nosotros tenemos Que cuidarnos La obediencia Es una virtud Tenemos que cuidarnos Lo que no debemos dejar Es que el miedo Se apodere De nuestro corazón Porque miedo Es no confiar En Dios El miedo Es lo contrario De la fe El que tiene fe Pone su confianza En Dios En enfermedad En problemas En tormenta Su confianza Está en Dios El que tiene miedo Es que no confía Mucho en Dios Que tiene que hacer El que tiene miedo Alimentar su fe Alimenta tu fe De tal manera Que venga la tormenta Y tú estés de pie Bueno hermanos Vamos a continuar Con la meditación Del evangelio de hoy Disculpen que me haya Largado con esto Pero yo sé Que muchos están Escuchando las noticias Y a veces Eso nos llena de temor Y el temor Viene del enemigo El enemigo Quiere vernos tristes El enemigo Quiere vernos Derrumbados El enemigo Quiere vernos Temerosos Eso no viene de Dios Hoy vamos a meditar El evangelio De Marcos Capítulo 6 Del 34 Al 44 Marcos 6 Del 34 Al 44 Esto es un texto Muy hermoso Yo lo he meditado Varias veces Pero Una de las meditaciones Más bonitas Que 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 recibí Fue cuando ya estaba En la iglesia En una prédica Este es el evangelio De la multiplicación De los panes Y los peces Para alimentar A 5 mil personas 5 mil personas Alimentó Jesús Con 5 panes Y 2 peces Pero miren Que es lo que ocurre Primero Están Los discípulos Que se acercan A Jesús Y le dicen Señor Hay demasiada gente Son 5 mil Despídelos Que vayan a comprar Su comida Y Jesús Le responde Algo Que lo saca De cuadro Porque le dice Denle ustedes De comer Y los discípulos Se habrán mirado Uno al otro Y habrán dicho Pues con esta plata No nos alcanza Nada Que cosa Que cosa le vamos A dar De comer A 5 mil Es como que Estaba haciendo Un chiste Es como cuando El esposo Te deja 5 soles Para la semana Y que cosa Vas a cocinar Con 5 soles Y todavía Quiere pollito Quiere presa Quiere leche Quiere huevo Y con 5 soles A la semana Pues no vas A poder Darle una comida Algo así Jesús agarra Y le dice A los discípulos Que le den De comer Y ellos Se habrán quedado Pues angustiados Con este pedido De Jesús Y ellos Le replican Y le dicen Tendríamos Que comprar Pan Para Por 200 Denarios Para darles De comer O sea No tenemos Plata Y Jesús Les pregunta Mira Esta pregunta Es importante En este evangelio ¿Cuántos panes Tienen? Es decir ¿Cuánto Tienes tú? ¿Por qué? Cuando Jesús Les manda Alimentar No les está Mandando Alimentar A los 5 mil Está Mandando A traer Lo que tú Tienes Es decir Jesús No te pide A ti Que alimentes A 5 mil Personas Te pide Que des Lo que tú Tienes Y esto Es lo que Sucede Y que es Importante En este evangelio Lo que Jesús Mueve En el corazón De sus discípulos Es al Desprendimiento De lo poco Que yo tengo Ellos Tenían 5 panes Y 2 pescados Con eso Pudieron Haber comido Los 12 Aunque sea Poquito Aunque sea Poquito Pero Jesús Les estaba diciendo Denle ustedes De comer Es decir Yo me quedo Sin comer Yo me quedo Sin comer Y estos 5 panes Y estos 5 panes Y 2 peces Se los voy a repartir ¿Qué? Para 10 personas Alcanzará Y yo Me voy a quedar Sin comer Entonces Lo que Jesús Estaba moviendo En el corazón De sus discípulos Es a la generosidad Es a la generosidad Estaba moviendo A la generosidad Despréndete De lo que tú tienes De lo poquito Que tú tienes Con eso No vas a alimentar A los 5 mil Que Jesús Lo va a multiplicar Lo va a ser Lo va a ser Grande Y es que Jesús necesita Jesús pudo haber sacado De la nada Los 5 mil Pero no es la forma Como quiere Dios Obrar en el mundo Dios no quiere obrar Solo en este mundo Dios quiere obrar A través de ti Quiere que tú Des algo Para que Él pueda multiplicarlo Para que Primero quiere mover Tu corazón A la generosidad Para que Él luego pueda Hacer su obra Sin tu generosidad No se puede Hacer esa obra Dios necesita De nuestra colaboración Por eso es que Dios nos llama A la generosidad Una prueba Grande de esto Es la asociación De bienaventuranzas El padre recoge Un niño Recoge un bebito Que habían botado A la basura Y decide cuidarlo Y empieza a llegar A su casa Cuna Leche Pañales Ropa De todo Hasta gente Para cuidar al bebito Y llega Otro bebito Y el padre Dice Pero En la sacristía No va a estar cuidando Bebes Mi sacristía No es una cuna Pero padre Por favor Téngalo Y se pone a rezar El padre Y el señor Le muestra Que en estos dos niños Que él estaba cuidando Estaba su misión Que era cuidar De necesitados Esta casa Tiene puro niños Enfermitos Parálisis Tienen niños Con síndrome de Down Con demencia Con esquizofrenia Todos los niños Toman medicina Gastan nueve mil soles Mensuales en medicina ¿De qué viven? ¿Del gobierno? No ¿El ministerio de salud Les da medicina? No ¿Alguien sostiene Esa casa? Sí El corazón generoso De los católicos Sostiene Ese hogar Y ese hogar Tiene panadería Ese hogar Tiene Si no me equivoco Tiene seis plantas De oxígeno No sé si llegaron A completar Tiene una granja De gallinas Tiene una carpintería Todo por obra De Dios La generosidad De la gente De la poca gente Que apoya En ese hogar Ha hecho que este lugar Se vuelva un lugar Grande Un lugar grande Grande De acogimiento Al más necesitado Al más frágil Otra obra grande Es el hospital Del padre Pío Esta semana Estamos viendo Toda la vida Del padre Pío Entonces En el padre Pío Él construyó Un hospital ¿Y el padre Pío De dónde Construyó un hospital? Si él había Hecho votos De pobreza Él no tenía Un céntimo En su bolsillo ¿Cómo pudo haber Construido un hospital? Muy fácil Por obra de Dios Él dio lo poquito La gente Los católicos Dieron lo poquito Lo poquito Lo poquito Y se construyó Un hermoso hospital Un grande hospital Que hoy acoge A los enfermos Entonces Nos damos cuenta Que Dios necesita De tu corazón generoso De esos cinco panes Y dos peces Que tú tienes tú Para que él pueda Alimentar A cinco mil Mira la diferencia Cinco panes Y dos peces Que tú das Esos cinco panes Ahorita estamos hablando De cinco panes De ese sol ¿No? Cinco panes Por un sol Está Ese sol Que tú das Con ese sol Que tú das Jesús alimenta A cinco mil personas De ahí viene Tu generosidad Ahora imagínate Si tú das Cien soles Imagínate Si tú das Mil soles Y yo conozco Gente muy generosa En la iglesia Gente que sostiene Esta iglesia Gente que sostiene Las sobras de caridad De lo poco que tiene Se desprenden Pero Las personas Que estamos Más apegadas A las cosas De este mundo Amamos las cosas De este mundo Nos cuesta Desprendernos No puedes Regalar Tu casaca favorita No puedes Porque la amas Amas esa casaca Más Que aquel hermano Que está pasando Por sufrimiento Más No puedes Desprenderte Del dinero Porque amas El dinero Más Que esa persona Que está con hambre Eso es algo Que tenemos que cambiar Porque recuerden Que aquí Estamos de paso De pasito Hermanos Estamos de paso Esto es un viaje Esto es un paseo Vamos a regresar A la casa de Dios Y tenemos que regresar Con obras Porque el dinero Acumulado El carro Y la casa No lo vamos A llevar Eso ya Lo sabemos No lo vamos A llevar Llevamos nuestras obras Llevamos nuestra fe Llevamos nuestra oración Gracias hermanos Bendiciones a ustedes Y a su familia Hasta mañana Para seguir rezando Llevamos nuestra oración Llevamos nuestra oración